Bien, la primera parte que vamos a modificar son los ajustes, los ajustes se refieren a la posición del gráfico con respecto al texto, el que viene seleccionado por defecto es el ajuste de página dinámica, esto se refiere a que si yo muevo la imagen arrastrándola, la herramienta va a disponer del texto automáticamente, ya sea alrededor de la imagen o en un bloque arriba y abajo, cortando los párrafos, para ejemplificarlo de una mejor manera vamos a recortar esta imagen utilizando los puntos verdes que se encuentran en las esquinas, fíjense que cuando ustedes sitúan el cursor sobre uno de estos puntos, el cursor se transforma en una flecha de dos direcciones o de una dirección, que significa que se activa por defecto la función de escalado o recorte del gráfico, para escalar un gráfico de forma proporcional existe un truco ampliamente utilizado por las personas que utilizan frecuentemente procesadores de texto, que es mantener sostenida la tecla shift o presionada y luego recortar el gráfico, esto nos permite que la imagen se escale de forma proporcionada y así no veamos afectada la integridad de la imagen. Una vez que yo he terminado el proceso de escalamiento de mi gráfico, puedo arrastrarlo y situarlo en diferentes posiciones, fíjense entonces como el ajuste de página dinámico hace que el texto se ubique ya sea hacia la izquierda o derecha del gráfico, para que éste se vea de una mejor forma. Otra de las utilidades que incluyen los niveles de ajuste de un gráfico es el ajuste de página. Si seleccionan el ajuste de página, la imagen se transformará a un ajuste el cual sitúa el texto, ya sea a la izquierda y derecha o abajo y encima de la imagen, sin tomar en cuenta la fluidez de la lectura, es decir, únicamente utilizará la imagen como referencia más no la letra. El siguiente es el ajuste continuo. En el ajuste continuo sucede que la imagen se ubica en el documento como si fuera un cromo, es decir, como si estuviese pegada por encima del texto. Eso hace que yo pueda mover la imagen a cualquier parte de la página, pero siempre tendré que tener en cuenta que esto puede interferir con el texto, ya que la imagen se posiciona siempre y por defecto en el ajuste hacia arriba, es decir, la imagen arriba y el texto en la parte de abajo. Para terminar con este ejemplo, vamos a ubicar el ajuste de párrafo y vamos a darle una alineación a nuestra imagen. La alineación va a ser hacia la izquierda.